Entonces, ellos se pusieron de acuerdo para hacer algo maravilloso. Van a realizar una actividad grupal donde van a convocar a todas las personas del barrio. Han sacado sillas, mesas y empezaron con un tendero de árbol a árbol con una pancarta que contaba la pregunta que nos convocaba. Y la pregunta convocante es, ¿cómo? ¿Cuál es la relevancia de la existencia del Parway en nuestra vida diaria en el barrio? Y se dividieron en tres grupos. Se dividieron en tres grupos. 140 caras. Se dividieron en tres grupos. Un grupo se decidió hacer el World Café. Vamos al World Café. El segundo grupo decidió hacer entrevistas efímeras por si no llegaba gente. Se paran con la silla, cogen a alguien y le hacen la opinión. Y el tercer grupo se quedó con los niños y los papás dibujando en el piso sobre la inspiración del medio ambiente y su entorno. Pero eso no es lo mejor de todo, hasta que ha llegado la gente virtual y se ha puesto de acuerdo para hacer un blog. Pero antes de eso, la apertura de esto es hacer un juego de la telaraña. Con una actividad, con una parte guau, que cambia toda la estrategia. Después de hacer la telaraña, vamos a poner tres esferos en tres nodos diferentes. ¡Corten, corten, corten actores, por favor! ¡Corten, corten actores, por favor! Y tenían que empezarse a mover para meter el esfero en cada botella. ¡Guau! Esto es una forma de traer a nuestros vecinos a que se enreden en nuestra telaraña. Ana María, no tengo con la actitud, esta actitud de estrellita tuya. ¡Que nos veamos! O sea, por favor, o sea, parece que mejores más que nosotros. No sé de qué me estás actuando, así que por favor, a meter el esfero. Yo fui a buscar la... 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 No, no me interesan tus excusas, te... o sea... ¡Qué regaño! ¿Te pareces al tricto? No la revo, reto de vos. ¿Pero eres narradora o directora? Pues, narración, dirección. ¡Multas gracias! Y ese es nuestro enredo de los vecinos. Y ahí empezamos con el World Café, las entrevistas y los dibujos con los... Después de esto, viene la parte virtual. Sí. Que es la primera... Real. Perdón, perdón. Durante, vamos a duelear. Durante. A tomar fotos. A tomar fotos. A tomar fotos. Cuéntame, ¿qué tal es? ¡Ay, qué ideal! Está buenísima, me encanta. Sí, debe salir, que los niños se entrenen con ciencia del espacio. ¿Y tú qué piensas, niña? ¡Excelente papel, excelente! ¡Súale, súale, súale! ¡Visto! ¡Ah, en Facebook! Y en todas las redes sociales. Se va tu pico. Y colorín colorado, esta historia es de acá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!